Oye Gustavo, muchas personas preguntaban a través del hashtag Verano MB, es el nuestro gatito Andan los gatitos por ahí, pero es el nuestro gatito, el hashtag Por la situación de Buerendego en compañía Tú eres de los que se quedó, eres de los que emigró Usted es muy lindo, Gustavo, usted es muy bonito Bueno, como lo hemos explicado en reiteradas ocasiones La crisis de la televisión también llega a los distintos programas Y lamentablemente tuvo que bajar los días sábado Por lo cual es difícil financiar un programa que va dos días Entonces lamentablemente se les hizo alguna oferta a algunos colegas Las cuales no aceptaron y decidieron irse en muy buenos términos Y nada, seguimos funcionando como siempre Pero tú te quedas Yo me quedo, sí Tú te quedas en Buerendego en compañía, que va solo los viernes Va solo los viernes, sí Porque además Buerendego en compañía tiene la oportunidad de estar ahí de invitado Es mucha la gente que mueve Es mucha la gente Es a la antigua Es como la antigua de esos grandes telares Que tienen mucho despliegue, orquesta Casi romántico lo que está llegando Exactamente Sí, pues de la vieja escuela como es Así que, no Seguimos con muchas ganas Ya tuvimos reuniones creativas Así que nada, vamos a seguir trabajando como siempre Pero bueno que haya un programa de humor Siento que falta humor Porque se ha perdido humor en las calles La gente anda muy sensible Andan por ahí algunos tontos grados Que no hacen creer que son mayoría Yo creo que no, yo creo que los chilenos nos gusta reír Pero finalmente tú hablás de la reestructuración de la televisión que es cierta Pero yo recuerdo por ejemplo Beto Espinosa Que incluso acá en Intruso lo dijo La Belenaza en reiteradas ocasiones también ha hablado bueno del tema de la censura Y del tema que ustedes no eran muy considerados como en el mundo de mega Como que no lo tomamos Nosotros trabajamos efectivamente para Kike 21 Algo que está reafirmado casi por todo el elenco Nuestros jefes son Kike 21 Claro, pero no se sintieron nunca respaldados por el canal Incluso Creo que una sensación general de todo el elenco En general Sentimos que trabajamos para Kike 21 No trabajamos para Mera ¿Y en qué quedó esa reunión que ustedes tuvieron con los ejecutivos? Porque Belen o Beto, no me acuerdo Contó Que trató de hacer algunos cambios De tener mayor empujo Digamos tratar de visibilizar más los rostros del programa En todo el canal y en otras acciones Y no ha sido posible Entonces claro Nosotros seguimos haciendo el programa Trabajamos para Kike 21 Y en eso no hay ningún problema Nosotros vamos a seguir trabajando Obviamente la productora está dentro del canal Y tiene un programa dentro del canal Claro Pero en general la sensación Es que trabajamos para el programa Como un mundo aparte Sí, como un canal dentro del canal Es como esa es la sensación Oye, recientemente también les tocó lidiar con la tristeza La partida de uno de los de ustedes Como el chico David Que falleció lamentablemente Nos entramos todos Algunos años antes también falleció la hermana La hermana, claro Mirna, ¿no? Sí, no sabía Unas Yo me imagino para ustedes Que son bien aclanados Son bien amigos De haber sido un golpe muy doloroso Claro Pero fue un proceso Que se fue asimilando de a poco Porque Se venía a venir Se venía a venir, claro Cuando empezó a David Se le trató de hacer rutinas Hasta el último momento Que él podía activamente hacer rutinas Porque él estaba un poco ciego Él no veía Si uno revisa la rutina antigua Se le conduce Hay un actor siempre al lado de él Apoyándolo para moverse Dentro de lo que eran las tallas de Digamos, de las rutinas de humor Por ejemplo, cuando hacía él Al profesor Jirafales En esta parodia que hacíamos Del Chico del Ocho Él salía siempre por la puerta Y entraba Como mirando Porque no Tenía dificultades para Para la vista Tenía varios problemas Que se fueron sumando Y claro Siempre es doloroso La partida Y de muchos otros colegas Que van en el camino Pero la vida continúa Nosotros somos un programa de humor Y siempre vamos a estar Siempre con una mirada Súper positiva Con respecto a la vida Y todo el cuento Es un gran tema Para la gente del mundo El espectáculo Como cuando estás viviendo una pena Pero está un show Y hay que saber El payaso Claro ¿Te ha tocado alguna vez Caro estar con una situación de pena Y tener que salir a Terrible Actuar y Darle un poco Sí Terrible O sea, cuando murió mi mamá Yo estaba en fiebre de baile Y la fuerza La tuve por ella Porque Ella me pidió Que no abandonara nada Ella me decía Hija Por favor tú Con las botas puestas Siempre me decía Mira Y aparte que Ella me hizo prometerle Que me fuera a México O sea, yo estoy en México Por una promesa a ella No te puedo creer ¿Por qué? Sí, yo por eso me fui ¿Por qué tu mamá Quería que te fueras a México? Mi mamá tenía Una historia muy especial con México Que es muy personal de ella De la familia Que a mí me la reveló Cuando ella estaba en cama Ya antes de fallecer Me la contó Y yo siempre me preguntaba ¿Por qué? Mi mamá me hubiera Motivado a cantar ranchera Desde chiquitita Desde los siete años Y siempre me preguntaban Lo mismo también ¿Por qué cantar ranchera? Y a mí era una cosa Que en la piel No sé En la sangre Prácticamente Y claro Cuando ella estuvo enfermita Me contó esta historia Como te digo Es muy personal No la puedo compartir Todavía Todavía Porque todavía Hay gente involucrada En esa historia Pero ella me pidió Que me fuera a México Y por eso estoy allá Pero cuando ella falleció Yo estaba en fiebre de baile Entonces ella me decía Que no abandonara nunca nada Que siempre terminara las cosas Entonces tuve que seguir bailando Con la mejor risa Porque aparte Que tenía que Ahí participar Bailando Feliz Sensual Y toda la sensualidad En el programa Pero yo después Me iba al camarín Echa mierda O sea Llorando 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 Extrañándola Y iba a salir a doy Pero en esa instancia Fue peor O sea Era muy latente Muy latente Muy doloroso Estando ahí con eso Pero claro El show La gente no tiene por qué Hay que salir Y hacer Lo que hay que hacer Y este viaje a México Que tiene que ver Con esta promesa Que le haces a tu mamá Me imagino que también No ha estado exento De dificultades Pero también De satisfacciones Si He tenido mucha fortuna Porque Se han abierto muchas puertas Para mí allá He conocido gente Gente buena Y gente mala Hay mucha gente Que me ha embaucado Que he tenido que pagar El noviciado también Muchas cosas Pero que te han estafado Si muchísimo ¿En plata? Si mucho Mucho No te puedo creer Pero también hay gente Que ha aparecido Mucha gente buena Pero que onda Te contratan y no te pagan No Gente que me dice Claro Vamos a hacer un tour de medios Yo te presento Una relación a la pública Y resulta que me cobraron Más de lo que normalmente era Por ser extranjera Y así me embancaron Un montón de educación O sea Me dejaron Casi sin plata Pero también Ha aparecido Mucha gente buena Que Que cree en mí Que confía en mi talento En lo que estoy haciendo También ahora Que me está dando oportunidades Siempre desde que llegué Lo bonito para mí Fue que era muy llamativo Me googleaban Y salía a la rancherita Entonces era muy llamativo Para ellos Era un honor Conocer a alguien Que había cantado Música ranchera Y ha expuesto Música mexicana Desde los 7 años O sea No era porque yo me fui a México Ahora Y la estoy haciendo No Era como Había una historia Una traición Entonces Mediáticamente Cuando iba a prensa Y todo Llamaba mucho la atención Entonces eso me ayudó Muchísimo también El tener el nombre rancherita Acá en Chile Qué bonito Para mí es muy bonito Pero también Tuve unas complicaciones De salud Hace un año y medio Tuve una complicación De mis pechugas De mis senos Son implantes No Sabes que no fueron Los implantes Están intactos De hecho El otro día me sacó una foto Los mostré Están intactos Los puedo vender En el mercado libre Por si acaso Recuperar algo Pero no La verdad es que Estuve súper complicada Pude recuperarme bien Pero si estuve en tratamiento Que también es costoso Es tiempo sin trabajar Sin poder venir acá Porque yo igual Cuando vengo a Chile Acá es más fuerte Para mí Por el trabajo Como soy conocida Acá Allá estoy dándome a conocer Es más difícil Es más grande el país Entonces está ahí como remando Pero son muchas más oportunidades Que existen Si tú haces Un trabajo fuerte allá Y lográs Destacarte Es mucho más El auge Es mucho más Por eso yo estoy allá Con la esperanza De que Puedes ser mucho más grande Todo esto Eso que se va a elección Sobre todo para los cabros Que nos ven A lo mejor que quieren Empezar una carrera artística Que siempre hay posibilidades Pero hay que ponerle empeño Y talento ¿No Robertín? Sí, claro que sí El talento es solamente El 20% Sí, no La perseverancia es todo O sea